El área de salud de nuestro cantón dio a conocer los puestos que funcionarán desde el 17 al 22 de julio en la continuación de la campaña de vacunación 2023 contra la influenza estacional. Para la siguiente semana, los puestos fijos serán siete. El vacunatorio central de San Isidro del General, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El eváis de Palmares, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El eváis de Villaligia, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado de 8 a 11 de la mañana. El eváis de Cajón estará vacunando de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde. El eváis de Pejiballe también, de lunes a viernes de 8 a 1. El eváis de Los Ángeles, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y el eváis de San Pedro, de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En este momento, como sabemos, hay muchísimas enfermedades respiratorias en el ambiente, montones de virus respiratorios. Entonces queremos, con esta vacuna, disminuir la posibilidad de que las personas tengan alguna complicación con los virus de influenza, que son virus de influenza que estamos protegiendo, H1N1 y otros virus que afectan directamente a la población y que puede ocasionarnos una enfermedad severa, respiratoria y en algunas ocasiones hasta la muerte. El área de salud informó a la población que durante la continuación de esta jornada contra influenza, los funcionarios ATAP estarán visitando los hogares en nuestro cantón. La campaña contra la influenza estacional cumple siete semanas en Pérez Celedón.